Está en todo, en el aire, en la inmensidad Es presente, es futuro, es eternidad Muchos siglos han pasado, mas su gloria no Muchas vidas ha salvado de la perdición Ignoraba su verdad por mi vanidad Yo me di cuenta que en su palabra está la libertad Yo también lloré en felicidad Como no estarlo, si de las sombras él me rescató Estaba herido, atribulado y su mano me salvó Tan glorioso es su poder, es Jesús la salvación Tú también puedes buscarle, implorar su nombre Y abre tu corazón Por las edades, Dios nos robó su fidelidad Para el que cree, todo es posible, seguridad Puedes tú confiar, plenamente en él Él se interesa por tu futuro y por tu libertad Yo he revivido Yo he revivido, estaba herido, atribulado y su mano me salvó Cuán glorioso es su poder, cuán glorioso es su poder, es Jesús la salvación Tú también puedes buscarle, tú también puedes buscarle, implorar su nombre Y abre tu corazón Estaba herido, atribulado y su mano me salvó Estaba herido, atribulado y su mano me salvó Cuán glorioso es su poder, es Jesús la salvación Tú también puedes buscarle, implorar su nombre Y abre tu corazón Estaba herido, atribulado y su mano me salvó Estaba herido, atribulado y su mano me salvó Cuán glorioso es su poder, es Jesús la salvación Tú también puedes buscarle, implorar su nombre Y abre tu corazón Tu corazón Abre tu corazón Tu corazón Tu corazón Tú también puedes buscarle, implanta, 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 implanta Gracias.